Música Todo el mundo busca ser uno o mal Casi nadie quiere la soledad Somos diferentes, cada uno especial Buscamos un ser que os pueda guiar Como un gran hermano en quien confiar Mira hacia ti mismo, un diamante real Vive la vida de hoy Siendo en su poder, sin ningún tan mal Vive mi mirada hacia ti Hacer como tú quieras ser Como está tu verdad Somos como las bellas en el universo Cada uno brilla con su intensidad No somos perfectos, cada uno es quien es Vive la vida de hoy Siendo en su poder, sin ningún tan mal Vive mi mirada hacia atrás Sé como tú quieras ser Muestra tu verdad Vivimos encantados Uno junto al otro Somos como hermanos A los ojos llenos de Vive la vida en el universo Vive la vida en lo que vive Tienes por qué intentar Cambiar todo el mundo Especamos unión Vive la vida de hoy Siendo en su poder, sin ningún tan mal Vive mi mirada hacia atrás Como un gran hermano Siendo en su poder Siendo en su poder, sin ningún tan mal Siendo en su poder, sin ningún tan mal Gracias por ver el video.